El alcalde Vicente Irizarry explicó que en la actualidad están en fase de elaboración dos proyectos sobre la tapia. El primero, dirigido por el arquitecto Iago Seara, sobre el valor patrimonial del muro en los diversos tramos. Y el segundo, el proyecto constructivo de la primera fase que el regidor aguarda entregar en septiembre al Ministerio de Defensa. En él, se recoge la sustitución de un pequeño tramo en muralla y también el derribo de la conocida como nave provisional del mercado. En este documento aparecía ya el coste, el plazo de ejecución y una propuesta de fórmulas de financiación. Dos proyectos, uno que tiene que ver más bien con el estudio de la riqueza patrimonial, los valores de esa muralla o muro, chamelle como queira cada quien, en los diversos tramos, tal y como se han explicitado aquí. Y otro que es un proyecto constructivo que naturalmente que va mucho más aló do que a propia muralla en sí, sino que atañe a todo aquel territorio de competencia municipal, donde naturalmente está ese mercado que hay que meterle a piqueta, canto antes, y toda esa zona. El director general de Juventud y Voluntariado, Ovidio Rodeiro, inauguró ayer las instalaciones que se emplazan en el antiguo mercado de la Magdalena y que constituirán los nuevos locales de ensayo. La Junta financió los 70.000 euros que costó la infraestructura, que cuenta con cuatro salas de ensayo, un estudio de grabación, un almacén y una sala de control. Además, cada sala está equipada con el instrumental propio de una sala de rock, con batería, guitarras, bajo, micrófonos y amplificadores. De estas salas de ensayo, lugares especiales donde as mozas e os mozos poderes expresar todo voso talento, toda vosa creatividad musical. Habrá de que tener un espacio para que podades tocar, para que podades expresar todo talento, que tengamos cuidados a través da música, eu creo que é importantísimo. Ovidio Rodeiro delento también que la Junta pondrá especial énfasis en el fomento de la música en directo de las bandas poporrock gallegas, bajo el programa Juventud de Música. El concejal de Turismo de Narón, José Luis Suárez, presentó hoy el proyecto Rutas en Bici por Narón, diseñado y creado por el equipo de Educación Vial del Concello, formado por el policía local Pedro Caneiro y el técnico del INEF Simón Cabarco. Ante todo, felicitar tanto a Pedro, que es funcionario municipal, más a Simón, por la iniciativa esta que tuvieron unas rutas que se van a presentar en estes momentos, para que tanto los naroneses como las naronesas e todo el mundo, no solamente de aquí de la comarca, sino de toda España, nos podan visitar e podan facer unas rutas que hoy en día es lo que se está elevando, no solamente a PES, sino también a andar. Concretamente, el proyecto presentado consiste en un nuevo espacio en Internet, www.turnarón.es, donde el usuario tendrá la oportunidad de conocer Narón de una forma diferente y disfrutar del ocio, los paisajes, la naturaleza y la historia del municipio. Narón en Bici propone diferentes rutas para realizar, entre las que se encuentra una por la ribera del río Xuvia, otra por el camino de San Andrés o por los caminos milenarios del Val. www.turnarón.es, donde el usuario tendrá una por la ribera del río Xuvia,